Estamos aquí haciendo un recorrido por Vía Reconciliación Norte, donde nosotros estamos aquí haciendo un poco más de 4 cuadras, sería 4.7 cuadras, en una supervisión que andamos entre hoy y mañana, ya estas calles quedan completamente listas. Al final de esta calle hay un cauce natural, lo que nosotros pretendemos es hacer un proyecto para desviar esa agua, porque cuando llueve de la parte sur, entonces hay inundaciones y anegaciones en algunas casas, entonces es el propósito, ir poco a poco atendiendo a las familias, llevando este proyecto de mejoramiento vía el drenaje pluvial, que es lo que hemos venido haciendo en cada uno de los barrios y comunidades. Aquí en el distrito, en este barrio, hemos invertido un poco más de 38 millones de Córdoba, y en estas 4.7 cuadras estamos invirtiendo 1.800.000 Córdoba, atendiendo más de 12.000 hermanos y hermanas protagonistas, un poco más de 2.200 familias exactamente que viven en esta zona. Entonces estamos muy contentos porque hay un acompañamiento de las familias que están pendientes de cada uno de sus proyectos. Llevamos también un buen ritmo en el programa de Calles para el Pueblo. Aquí nosotros llevamos ya el 77%, eso significa 792 nuevas cuadras para las familias de nuestro municipio, pero además que acá en el distrito 6, nosotros tenemos en el programa de Calles para el Pueblo asignado 40 millones de Córdoba, que es lo que hemos venido atendiendo en cada uno de los barrios de este distrito solamente. Así que vamos muy bien, gracias a Dios. Es más, nosotros antes del año 2007, aquí había un problema que unas inundaciones terribles para la época de invierno, y a partir del 2009 nosotros en cada uno de los proyectos, hemos metido proyectos sobre todo de mejoramiento vial, pero también drenaje pluvial, que prácticamente aquí en el distrito 6, esta zona de toda la parte del aeropuerto, era inexistente las inversiones en drenaje pluvial. Por eso es que teníamos tantas inundaciones, tantas pérdidas materiales en las diferentes comunidades que hay en esa zona. Están quedando bonitas, sí, muy bonitas, pues ya no vamos a tener ese problema en poco de polvasales y todo, gracias a Dios y al gobierno. Sí, porque porque piedras que viven y entonces no podían entrar los vehículos, ahora sí, entran tranquilos, gracias a Dios.